Joyas del Recuerdo y Más observan la memoria y nos hablan de la historia, de la historia colonial A Santo Domingo vengo con amor, a Santo Domingo vengo con amor a ver el alcazal de Diego Colón, a ver el alcazal de Diego Colón a ver la primada, bella catedral, la puerta del conde, gloria nacional quiero ver la ceiba donde con valor, amarro sus naves, el descubrido A Santo Domingo vengo con amor, a Santo Domingo vengo con amor a ver el alcazal de Diego Colón, a ver el alcazal de Diego Colón a ver la primada, gloria nacional, la puerta del conde, gloria nacional quiero ver la ceiba donde con valor, amarro sus naves, el descubridor ¡Ahí no va!